Revolución y amigos, yo sé que estuve aquí, amigos de una noche o de una vida, que el día se pudrió para nosotros y floreció otra luz más necesaria, la luz de una amistad bella y absurda, sembrada por capricho en la ceniza de las ilusiones. Si no os evoco ahora, ¿quién podrá recordar que coincidimos? ¿Quién podrá asegurar que aquel instante tuvo la magia de lo no esperado, de lo que luego apenas se menciona como una noche más de tantas noches? Yo sé que estuve aquí, que estuvisteis aquí, que después de estar juntos y felices nos despedimos permitiendo vernos y nos vimos mil veces de otro modo al azar de las cosas sin motivo. Pero el tiempo después altera nombres, mutila confidencias, borra gestos y malversa la cuenta de unas horas que ahora busco y evoco con la perplejidad de estar mirando un vaso con espuma de cerveza. Y mañana, que es hoy, cuando el olvido cumpla su pacto de agresión contra este instante, diré, yo estuve aquí y aquí estás querida. Gracias. ¡Bravo!